Buen día mundo 5 de la mañana Arranquemos el día Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Para el video de hoy me voy a unir al Club de las 5 de la mañana Para los que no saben qué es, de qué se trata Básicamente es un libro que se llama El Club de las 5 AM Y lo escribió Robin Sharma No me voy a meter mucho en lo que habla el libro y demás Pero básicamente lo que dice el libro y lo que dice Robin Sharma Es que levantándonos a las 5 de la mañana todos los días Vamos a generar muchísima más productividad Vamos a tener mucha más productividad Obviamente también vamos a tener más horas para hacer cosas Y también habla sobre una rutina mañanera De una hora que ya se las voy a estar contando A ver, con esto no quiere decir que tengamos que dormir menos horas Sino que nos vamos a tener que acostar más temprano Yo lo voy a hacer por una semana Lo voy a estar haciendo por una semana Esto de levantarme a las 5 de la mañana En el libro habla de la famosa fórmula 20-20-20 Que básicamente lo que trata es que los primeros 20 minutos Vamos a movernos Vamos a hacer como un poco de ejercicio Vamos a activar el cuerpo No es entrenamiento de gimnasio Sino más que nada es mover el cuerpo, activarlo En la segunda sección de esta rutina mañanera Los segundos 20 minutos Vamos a relajarnos Vamos a meditar O prácticamente si no te gusta meditar O si no va con vos la onda de meditar Nos vamos a relajar por 20 minutos Esto no significa dormirse, no, obviamente Vamos a quedarnos despiertos y vamos a relajarnos Vamos a bajar un poco Porque hoy en día estamos como muy cebados constantemente Y como que tenemos mucha información constantemente Y está bueno relajarse un poco todos los días Entonces los segundos 20 minutos vamos a relajarnos Vamos a meditar o a concentrarnos Y a bajar un poco los decibeles La tercera parte de esta rutina mañanera Los terceros 20 minutos Vamos a leer un libro Vamos a adquirir nuevos conocimientos Vamos a hacer un curso Vamos a buscar una mejora, no? Entonces ahí con esas tres fases Ya tenemos lo que vendría a ser la rutina mañanera Y ahí arrancaría nuestro día Así que bueno, vamos a ver que sale de este video Vamos a ver si aprendo algo Si voy a tener más productividad Como nos asegura el autor de este libro Pero bueno, yo la verdad nunca lo hice Me he levantado hasta las 6 de la mañana Creo que sí Constantemente por tiempo prolongado Pero a las 5 de la mañana nunca Vamos a probar por una semana Les voy a contar en este video A ver que me pareció Si mi productividad se fue al cielo Como él dice O es indiferente Vamos Buen día mundo Me acabo de venir para la terraza Acá voy a empezar a hacer un poquito de ejercicio Bien temprano Así que vamos a arrancar el día Bueno Son las 5 y 20 de la mañana Ya metimos los 20 minutos Que dice Robin Sharma De activar el cuerpo De moverte De empezar a arrancar el día Boom Esto no es gimnasio Esto solamente es un poco de movimiento Para activar el cuerpo Para activar el día Para estar más vivo Más despierto En lo que va a venir del día Ahora vamos 15 a 20 minutos también De meditación De relajación Y vamos a seguir después de eso Con 20 minutos De lectura O algo Algún hábito ocupado Para aprender O adquirir algún conocimiento nuevo Vamos 20 minutitos de meditación Relajación Y ya nos vamos Vamos a leer algo Y después ya arrancamos El día con todo Vamos Ey Algo estoy notando Y lo quiero decir ahora Es como que a la mañana No hay ningún ruido No hay ninguna distracción No sentís absolutamente nada Que tenés que responder Un mensaje ahora Ya, ya, ya O que no sé Alguien te necesita O que te va a llamar O que tenés que responder 50 mails a la vez O mensajes O clientes O lo que sea Es como que Estás vos solo Literalmente No hay otro ruido No hay molestias Estás muy, muy tranquilo La verdad Me estoy cagando de hambre Pero bueno Vamos a terminar la rutina Y ya arrancamos el día Bueno, ahora sí Ya con el desayunito hecho Voy a arrancar el día Voy a desayunar Bueno Primer día En mi rutina De el club De las 5 de la mañana Y a ver Que les cuento Bueno Me levanté a las 5 de la mañana Hice la rutina matutina Como vieron en el video Y después a las 6 de la mañana Arrancó mi día Primero Productividad Sí Noté muchísima Prácticamente la mayor productividad La noté entre las 5 de la mañana Hasta las 7 y media de la mañana ¿Por qué? Porque es algo también De lo que nos habla el libro Que en ese horario Nadie te va a molestar Nadie te va a enviar Un whatsapp A las 5 de la mañana Nadie te va a enviar Un mail A las 5 de la mañana Nadie te va a contactar Ni te va a distraer A las 5 de la mañana Otra de las cosas que noté Fue que Era a las 12 del mediodía Y había hecho un montón De cosas Que en otro día Seguramente las terminaba De hacer a las 2 3 de la tarde Y se me acoplan Como muchas cosas A la vez para hacer Como que Es la una y media Del mediodía Y todavía no almorcé Y como que tengo que almorzar Después irme Es como que Todo Es un choclo A diferencia de Hoy Que me levanté a las 5 de la mañana Como que sentía que todo iba más tranquilo Y que tenía Tiempo para poder hacer las cosas Y aprovecharlas más Y no hacer todo A las apuradas No hacer todo rápido No hacer todo Como para Hoy tengo que Como que Apagar esos incendios Y si noté eso también Creo que eso es Muy importante Y hay que detallarlo ¿Tuve sueño Durante el día? Si Entre las 2 Y las 4 de la tarde Tuve bastante sueño No para acostarme y dormir Pero si tuve bastante sueño Me sentía cansado Me sentía como que Ya estaba como un poco agotado Durante todo el día Pero bueno Justo hoy Fue una jornada bastante complicada Yo creo que hoy Me voy a terminar acostando Alrededor de las 12 de la noche Ayer también Me acosté a las 12 de la noche Y hoy me levanté a las 5 de la mañana Por ende vengo durmiendo mal Porque la idea es acostarse A las 10 de la noche Que es lo que nos dice el libro La idea no es Bajar las horas de sueño Sino Cambiar Los horarios de sueño Resumen entonces Del primer día La productividad Si cambió mucho Así que nada Vamos a ver Mañana Como me levanto Como estoy Porque Si yo creo que mañana Ya me va a costar mucho más Levantarme Vamos Día número 2 El club de las 5 AM Me viene cagando trompadas En efecto Si Me voy y me quedé dormido Me sonó el despertador A las 5 de la mañana Me quedé dormido Apagué el despertador La verdad Estaba muy cansado Me terminé acostando A las 12 y media De la noche El día anterior Me acosté A las 12 de la noche Y bueno Ya venía muy cansado Venía acumulando Este cansancio Venía acumulando Este cansancio Y la verdad Lamentablemente Me terminé levantando A las 7 de la mañana Mala mía Cuando me levanté a las 7 Dije Uy la puta madre Tendría que haberme despertado A las 5 Pero bueno La verdad Estaba muy 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 cansado Aún así Me levanté a las 7 de la mañana Hice la rutina matutina Y luego arranqué mi día Así que bueno Nada Que les voy a contar Del día de hoy Del segundo día Me quedé dormido Me levanté a las 7 Quiero ser sincero con ustedes No les voy a decir Que me levanté a las 5 Si no lo hice Y bueno Nada Mañana va a ser otro día Mañana si me voy a levantar A las 5 Ya creo que Descansé Lo que tenía que descansar Las horas que venía Perdiendo del sueño Así que bueno Mañana va a ser el tercer día Y les voy a contar Como sigue la cosa No les voy a contar 5 y media de la mañana Ya entrenamos Ya nos movimos un poquito Y ahora vamos a leer Vamos Por acá me reporto Terminando el día número 3 Estando en el club De las 5 am Y que les cuento Hoy bueno Me levanté a las 5 Hice la rutina matutina Empecé el día a las 6 Y la verdad Estuvo increíble Hoy hice muchísimas cosas Como en el día número 1 Pero el día número 1 Me sentía mucho más cansado Como que no me terminaba De adaptar Hoy por ejemplo A diferencia del día número 1 Me sentí mucho más cómodo Y más organizado En cuanto a mi día Y si pude sacarle Mayor provecho A la productividad Si bien estoy teniendo Unos días súper cargados Justamente esta semana Que la verdad Levantarme a las 5 Me está ayudando muchísimo Para poder afrontar Todas esas cosas A las 5 o 6 de la tarde Me empecé a sentir Un poco cansado A diferencia del día número 1 Que me empecé a sentir cansado A las 3 4 de la tarde Hoy me empecé a sentir cansado A las 5 y media A las 6 de la tarde No quería saber absolutamente nada Una cosa que les quiero decir Es que los días rinden muchísimo más Y se hacen como mucho más largos Imagínense que si nos levantamos A las 5 de la mañana Ya cuando llega el mediodía Pasamos aproximadamente 7 horas despierto Que si las utilizamos bien Son muchísimas horas Son muchísimas horas Y con esas horas Se pueden hacer muchas Muchas cosas Así que está bueno Para avanzar Con las cosas Que te quedan pendientes Y demás Eso está genial Que al menos yo Lo estoy utilizando De esa forma Para tapar esos agujeros Que me quedaron pendientes Y utilizarlos En las horas de la mañana Que son las horas Que tengo mayor productividad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy fachera Es muy fachera Por acá ya son las 9 y media Y me voy a hacer algo para comer Porque la verdad Tengo mucho hambre Voy a cenar Y hoy voy a tratar De acostarme temprano Que es algo que también Me está acostando Al final del día Me termino acostando A las 11, 11 y media Así que hoy voy a tratar De acostarme un poquito más temprano Veremos si lo logro Así que chicos Nos vemos mañana Nuevo día Nuevo reto Levantándonos a las 5 nuevamente Que ya el cuerpo Se nota como que va estando Cada vez más cansado Y nada Vamos a ver si mañana me levanto Si en los días siguientes Puedo seguir rindiendo Lo que estoy rindiendo Y lo más importante Vamos a ver si la productividad Sube Está incrementando O si está igual que antes O esto no está sirviendo para nada Así que quédense Hasta el final del video Que les voy a contar Mi resultado Mi veredicto Y qué me pareció Esta nueva experiencia Levantándome a las 5 de la mañana Bueno 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 Son las 11 y media de la noche Ya estoy acostado Porque hoy estoy un poco cansado Y nada Ya me voy a dormir Nos vemos mañana A las 5 de la mañana Nuevamente Nos vemos cracks Bueno domingo Después de haberme levantado 7 días A las 5 de la mañana Después de pasar Una semana Cumpliendo este reto Qué les puedo contar Hoy les traigo Mi veredicto Les traigo Mis conclusiones ¿Realmente vale la pena Hacer este reto? Quiero comentarles Que antes de hacer este reto Me levantaba entre las 7 Y las 7 y media de la mañana Esos eran mis horarios Pero ¿Qué pasaba? Yo sentía que me levantaba Y que tenía como Un tornado Un escupitajo De cosas Que hacer A la vez Era como mensajes Whatsapp Mails Responder mensajes De clientes Responder esto Desayunar Entrenar Era como Para un poco Era como muchas cosas a la vez O sea no te da el cuerpo Para hacer todo a la vez Es como que No te dan los tiempos Y a diferencia de todo esto Lo que noté levantándome A las 5 de la mañana Es que vos decidís Qué cosas hacer Y en qué momento Empezás a controlar Tu futuro Tu día a día Y eso realmente Relaja bastante Es como que siempre Tenía muchos pendientes Muchas cosas que hacer Que me iban quedando sueltas Y llegaba al final del día Y esas cosas Todavía seguían pendientes Para el día siguiente Y como les digo Todo esto Levantándome a las 5 de la mañana Se fumó por completo Porque tenía mucho más tiempo Tenía mucho más tiempo Para mí Para hacer las cosas Que realmente quería Y esto me generó Más organización Y a manejar mejor mis tiempos Y también la productividad Me aumentó muchísimo En esos horarios Como comentaba antes Esos horarios Entre las 5 y las 8 de la mañana Creo que la productividad Aumenta muchísimo Porque no hay nada Que te moleste No hay tantas notificaciones No hay tanta distracción Básicamente Que eso es lo más importante Y también el hacer las cosas Más relajado Y sin tanto apuro Esto me pareció Una de las cosas Más claves Y más copadas De la rutina De las 5 de la mañana Esto me pareció épico Es como que te levantás Y te das cuenta Que vivías a los palos Constantemente Queriendo hacer tantas cosas A la vez Porque no llegabas Con los tiempos Desayunar rápido Desayunar haciendo otra cosa Respondiendo mensajes No Es como Calmemos Relajemos un poco Hay tiempo Lo que pasa Que no lo terminamos De saber manejar Al tiempo Que es al menos Lo que me pasaba a mí Me di cuenta Que no estaba organizando Bien mi tiempo Por mi parte ¿Qué les digo? Voy a seguir Levantándome a las 5 de la mañana Al menos una semana más A ver como va todo Sin tanta rigidez Con un poco más de flexibilidad Pero manteniendo esa disciplina De levantarme a las 5 de la mañana Y algo que me costó también mucho Fue acostarme temprano Que eso creo que también dificultó un poco La situación De levantarme al otro día A las 5 de la mañana Pero se pudo de igual manera Si alguien quiere sumarse a este reto Levantarse a las 5 de la mañana Lo puede hacer tranquilamente No tiene que por qué leer el libro Ni mucho menos Se los recomiendo Está genial Al menos prueben una semana Y ven que tal les va Ah y si Vale la pena Así que brothers Hasta acá el video de hoy O de esta semana Y bueno Ojalá les haya gustado Les haya servido Y si quieren hacer este reto Déjenmelo en los comentarios Me gustaría saber Si a alguien le interesó este reto Si alguien se animaría a hacerlo O que opinan Si creen que les podría llegar A mejorar un poco la productividad O si realmente creen Que son más productivos en la noche Hay mucha gente que tal vez Es más productiva en la madrugada Que en la mañana Así que eso podría llegar a ser al revés Pero bueno nada Por acá les dejo el video Ojalá les haya gustado Les haya servido Y se hayan divertido Por lo menos un rato Abrazo grande brothers No se olviden de suscribir Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!